Música Llevamos dos días, muchas entidades del gobierno nacional y de manera específica estamos en el Ministerio de Cultura y también está la Gobernación de Bolívar en la Feria Acércate. Es una feria que busca traer a la población una facilidad de acceso a información, a convocatorias, a servicios de todo lo que hace el gobierno nacional. Música Hola, soy Antonella, tengo 11 años, me gustó mucho la lectura porque enseña mucho y la música también, y fue muy divertido todo. Música Bueno, es interesante estos espacios porque nos proporcionan a los sectores culturales lo hemos visto y a los jóvenes que se van formando en la gestión cultural el espacio para interactuar y conocer las necesidades que tenemos en materia de cultura en nuestro municipio tan rico. Me gustó de verdad este espacio en San Jacinto de Bolívar, de hecho es para que la juventud se motive a expresar todo lo que uno siente como San Jacintero con las culturas culturales y todo. Música 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 Música